Hoy me he despertado con mucha tristeza sabiendo que mañana ya te vas de mi te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pase la noche casi siendo a mi ya lo sé que tú te vas porque quizás volverás que muy triste es hoy será mis mañanas si te vas hasta cuando volverás a mis brazos no lo sé mi amor será mi eternidad creo que te voy a verte ya lo sé ya lo sé mi amor 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 He perdido como el peligroso, que denuncia, gloria al mar. He perdido como pospandante, dio Dios, el pecador. He perdido como pospandante, dio Dios, el pecador, que denuncia, gloria al mar. Quizás, también fue, cuando yo más, me divertía. Quizás, yo desprecié, aquello que no, yo comprendía. Hoy sé, que firme fui, y que afronté, seré como en negra. Si bien, reviví, veo a mi manera. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. No hay por qué hablar, ni qué fingir. Hasta el final, a mi manera. ¡Gracias! ¡Gracias!